¡Suscríbete al canal! Sí, por otras razones. No me digas que conseguiste un novio en el Perú. No, ya tengo marido. Ah, no te puedo creer. Te van a decepcionar los chicos. Sí, tengo marido, tengo marido. Allá hay un perrito que se llama Angelito. Ya. Pero, no, mi venida aquí al Perú, esta es mi segunda venida. Sí, estuviste hace poco. Y es, vengo a grabar un comercial de unos productos de belleza que vamos a lanzar al mercado dentro de muy poco. No puedo decir todavía porque no me permiten. Esa es una de las razones. Y otra es que tengo reuniones con, mejor dicho, mi manager, con las compañías discográficas, porque tengo intenciones de sacar otro nuevo CD, que sería el número 3, 4, el quinto. Ya. El quinto CD, que el último lo he grabado en Miami con Bebu Silvetti. ¿Tú sigues trabajando para Don Francisco? Sí, de hecho sí, ahora en junio se va a cumplir tres años que estoy trabajando en Sábado Gigante. Para que la gente que no sabe qué es lo que tú haces allá, tenemos unas imágenes del programa de Don Francisco, donde aparece Nancy Guerrero y su secuencia, ¿verdad? Porque tienes una secuencia. Sí, sí, sí. He pasado en diferentes... La señorita Anabelle parece ser que es muy eficiente, ¿no? Parece, pero la 4, fíjese que no, piensa lo mismo. ¿No? No, fíjese nomás ahí, de aquí mirando. Bueno, este es el personaje que... el primer personaje que he tenido en Sábado Gigante. Hola, haces los sketches. Los sketches. Estoy con la parte de comedia y es Anabelle, que soy la secretaria de la oficina de producción. Tuve diferentes etapas en el programa. Esta es una que me encantó. La hice durante un año, promo secretaria. Y después tuve otras diferentes etapas en Emergencia Gigante, donde encarné el personaje de la doctora Cosabella, una doctora sexy. Y ahora, esta nueva temporada, del 2002, estamos haciendo otro segmento humorístico, que es el Hotel Gigante, donde ahí soy Ricardo, la encargada de la... O sea, que tú tienes un contrato con ellos, con Don Francisco. Claro, yo hace 3 años que estoy, exactamente. Soy prácticamente la única argentina en la cadena Univisión. ¿Cómo vas a hacer para hacer un programa de sábados por la noche en el Perú? ¿Quién te dijo que voy a hacer un sábado? Un sábado, un programa de los días sábados. Puede ser un lunes, puede ser un miércoles, puede ser un martes. ¿Por qué tiene que ser un sábado? Puede ser al mediodía también. O sea, puedo hacer un programa para niños también. Pero vas a hacer un programa, ¿o no? Bueno, o sea, tengo intenciones, o sea... ¿Hay alguna propuesta? Bueno, hay una propuesta, me han hablado. Ah, hay una propuesta, hay una propuesta. No viene de ahora, viene de cuando estuve el año pasado en octubre. Ya. Realmente me encantaría poder hacer algo acá en el Perú. A mí me encantó la gente como me trataron, realmente se los agradezco de corazón. La prensa inclusive me ha recibido súper bien también, la gente muy cariñosa. Tú una vez estuviste en el programa de Gisela Valcarcelo un sábado por la noche, ¿verdad? Exactamente, sí, estuve en el programa de Gisela que me trató increíblemente bien, me hizo sentir como una reina, que se lo agradezco a Gisela, por supuesto. Ahí está, mira, justo de esas. Ah, mira, justamente, bueno, ahí estaba haciendo un ejercicio que le estaba enseñando al público también, una travesura de un personaje que también hacía en sábado gigante, que era una profesora de gimnasia. Y ahí le estaba enseñando a todo el mundo de gimnasia en el estudio. Y que parece que entonces ahí, este, algunos productores, alguna gente de los canales de televisión te vio y ahora, porque tu nombre ha sonado muy fuerte y se ha boceado bastante en esos días en la prensa, cuando Gisela Valcarcelo no firmó contrato con Panamericana, pues tu nombre ha salido no sé de dónde. Yo tampoco sé, no sé de dónde, no lo sé. Pero y ahora estás casualmente, estás en Lima, entonces los rumores se vuelven pues cada vez más fuertes. Y de ellas en Lima, un comercial, pero, pero, ¿te gustaría hacer un programa de la tónica que se hacía los sábados por la noche en Panamericana? No, bueno, lo que pasa es de que mi look, o sea, me encantaría poder hacer algo y poder desarrollar las distintas facetas, ¿no? Que, 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 que pueda hacer, o sea, que sea más show, o sea, cantando, bailando. Tú cantas y bailas. Claro, o sea, como eso te decía, que tengo intenciones de grabar mi quinto CD. De grabar un disco acá. ¿Y qué tipo de música cantas? Mira, tengo tres CDs grabados anteriormente con mi grupo que tuve en Argentina, que es Las Guerreras, que trabajé durante más de ocho años, interrumpidamente. ¿Tipo bailanta, sí? Música pop centroamericana, música bailable. Ajá, tropical, movida. Exactamente, bueno, donde tuve el gusto con el grupo de hacer hasta el estadio de Chile, con, del estadio monumental de Colo Colo, con 60 mil personas. Después me presenté en el estadio de Barcelona, en Ecuador, que ahí hubo casi 100 mil personas. Entonces, eso es, tengo tres discos con el grupo y tengo uno que tuve el gusto, como te decía, grabarlo en Miami, con Bebu Silvetti, que él es el productor de Daniela Romo. Bueno, de, bueno, de tantos, tantos, de tanta gente. Tú sabes que acá en Lima hay muchas argentinas, muchas compatriotas tuyas que están en la televisión, están haciendo carrera como modelos. Y, bueno, ha habido alguna especie de, algunas estaban trabajando, creo, con solos, visa de turista. Ha habido algunas voces que se han levantado, ¿no? Tú, tú sí vendrías, tendrías que regularizar tus papeles. ¿Tú cada vez que vienes a trabajar, vienes con visa de turista? No, en absoluto. En absoluto, de hecho, tengo aquí mi visa de, de, de aquí, de negocios, indudablemente. Pues bien, Nancy Guerrero, entonces, si todo va bien, te veríamos los sábados por la noche en Panamericana. Ay, pero... Yo soy interesadísima de saber. Además, serías la única rubia que me cae bien en la televisión. Venga, ese... Dame un beso, un beso, mi amor. Mira, Magali, la única rubia que le voy a dar un beso en televisión. Te voy a decir una cosa. O sea, a mí me han hablado, desde Miami te estoy hablando, me han hablado cantidad de ti, artistas, actores, cantantes, que han pasado por tu programa y me han hablado... No, pero por favor, yo no muerdo a nadie. No, claro que no. Entonces... Sobre todo si tú no eres amiga de Gisela, no muerdo a nadie, olvídate. Entonces yo quería regalarte... Ah, muchas gracias. Espero que te guste. Gracias. Uno de los pósteres que lo tengo en mi página, en mi página web. Y bueno, con todo cariño, espero que... Es la única rubia que voy a tener colgada acá del estudio. Espero que te guste. Bueno, ahí está, mira, mi página, que me encantaría de verdad que me escribieran. Y gracias por la gente que ya ha entrado a mi página y me ha escrito tantas cosas lindas. Y bueno, realmente ahí están, que están mis ciberes amigos. Bueno, Nancy, que te vaya muy bien. Y bueno, pues, esperemos las noticias. Supongo que nos las darás si es que logras firmar tu contrato. Yo estaré presente y te contaré. Ahora te digo, estoy feliz con el tema de mi comercial que voy a grabar. Muy bien. Este, unos productos que van a servir muy prontito al mercado. Y bueno, y con mi disco. Y bueno, feliz, contenta. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Nancy, que tu estancia en el Perú sea de lo más agradable. Y sobre todo que firmes tu contrato. Nosotros nos vamos a un corte. Gracias, Nancy. Vámonos a un corte comercial.